...familia, que tenemos que hallar del reto que ya se va a cumplir. Mauricio Toledo lo aceptó. Va a ser el tema del descenso en el Puente de las Américas. Es realmente una locura. Por favor, Nicolás, señalos, contanos un poco cómo se vive el ambiente. ¿Cómo está Mauricio? Mauri, aquí te apoyamos, te bancamos. Vamos, Mauri, aguante. Así es, son 60 metros, Enrique, lo que va a ser Mauricio en este momento. Un descenso de 60 metros aquí en el Puente de las Américas. Ya está tomando aire, está respirando tranquilo. Se prepara Mauricio Toledo en bajar estos 60 metros. Mauricio, ¿cómo te sentís? No quiero hablar ahorita, voy a hablar abajo, Román. Vamos, estoy listo. ¿Estás listo? Todo preparado. ¡Vamos de una vez! Ya, quiere empezar ahora, quiere volver el reto realidad. Estamos con el capitán, el coronel Pereira, director nacional de bomberos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? A ver, cuéntenos, por favor. Sí, muy buenos días. Él está se realizando en este momento un descenso vertical. Tenemos la línea de vida que ya está reparada abajo. Es prácticamente la práctica más complicada que tiene bomberos porque no hay ningún punto de apoyo. Pero sí, juntamos con un elemento en la parte de abajo donde prácticamente está realizando el control de la caída de Mauricio. Coronel, le dimos todas las indicaciones. ¿Mauricio sabe cómo bajar? Sí, está además de ello con todo el equipo de seguridad. Tiene todos los elementos de seguridad que es indispensable para este tipo de prácticas. Entendemos que esto no lo puede realizar cualquiera, es gente especializada. Tenemos gente acá en bomberos de más de 20 años de servicio, donde prácticamente hacen este trabajo heroico a diario y en diferentes circunstancias. Hay un sargento también del otro lado, lo está ayudando, se está frenando también la velocidad. Él es el que prácticamente controla la caída, él es el que nosotros llamamos como parte técnica el que hace el control de la línea de vida. Coronel, cuéntenos, este trabajo lo realizan ustedes en lugares inhóspitos, en lugares muy peligrosos. Las prácticas acá las realizamos, pero prácticamente cuando vamos a hacer salvatajes, particularmente cuando existen embarrancamientos de vehículos, realizamos situaciones mucho más complicadas. Pero las prácticas se las realiza en este lugar y en otros donde prácticamente nos permita tener más afianciamiento en este tipo de trabajo. Tenemos que decirle a la gente, bueno, que son mucha la gente, la gente que está sudando aquí, apoyando de bomberos. Sí, el acto que se realiza el personal de bomberos es a diario, es heroico prácticamente, es 365 días al año, las 24 horas del día. Y bueno, esa predisposición que tiene es digno de prácticamente resaltar, porque es un trabajo muy complicado, muy difícil. Y como tú ya decías hace un momento, el trabajo es difícil en las circunstancias cuando tiene que irse a hacer rescates en otras situaciones. Perfecto, Mauricio Toledo, estás a metros de llegar ya a pisar tierra firme. ¿Cómo te sentís? ¿Nos escuchás? Como podemos ver, Mauricio, ya, ya, a ver, uno, dos, ahí está. Llegó, compañeros, ha cumplido su reto, Mauricio Toledo, de bajar descenso rappel aquí en el Puente de las Américas. Son 60 metros, ha tardado unos 5 minutos en bajar, pero hay otro reto. Escúchenos, compañeros de la revista, la gente que nos está viendo a través de la televisión, hay otro reto. ¿Cuál es el reto, coronel? Bueno, le invitamos a Enrique Koch que venga y también participe de este reto. Es importante para la gente que también vea que hay la posibilidad de que puedan realizar. Es un trabajo bastante complicado, de mucho coraje, y hay que resaltar el coraje que ha tenido hoy Mauricio. Pero, ¿va a ser aquí el reto o lo vamos a llevar a otro lugar? Bueno, en unidad de bomberos, para que sea un poco, para que empecemos por ahí. Creo que no tiene la práctica necesaria para que de esta manera no pongamos en serio la vida de él. Pero, a ver, hablemos del reto, coronel. ¿Cuál va a ser? Porque quizá Mauricio lo cumplió. Va a hacer un entrenamiento contra incendios en la unidad de bomberos, donde él pueda participar con nosotros. Va a ser un descenso también, u otro tipo de caída, pero que participe con nosotros en esta actividad. ¿Cuándo tiene que ser? Usted tiene que poner la fecha y la hora. El día jueves siguiente está invitado para que pueda participar con nosotros en esta actividad. Perfecto. ¿Ha escuchado, Enrique? Este jueves te van a estar esperando la gente de bomberos en la calle Sucre, en Antofagasta, para que puedas cumplir tu reto. Como viste, Mauricio Toledo lo ha cumplido. Son 60 metros de rapel. Ahora te falta voz. Este jueves te van a estar esperando a la mañana. ¿A qué hora, coronel? A esta misma hora le esperamos a Enrique que pueda participar de esta actividad con nosotros. Es motivante para el personal de bomberos, para la ciudadanía, ver el trabajo sacrificado que a diario hace nuestro personal. Lo más importante, Enrique, acepta el reto. Pero, chicos, por supuesto, ¡ah! ¡Jueves! ¡Uy, voy a estar de viaje, coronel! ¡Qué pena! De repente vamos a tornear para el mes que viene. Pero no se preocupen, chicas, yo vuelvo de viaje el siguiente jueves. ¿Cómo, no sé, cómo se? ¡Pepe, pepe! Mira, ya, Gabriela lo hizo, Mauricio lo hizo, ahora le toca. Muy bien, ahí está yo. Enrique Koch. Dice corte en la revista. Bueno, señores, pausa, pausa y hago... No, no va a ser, mi querido Enrique. Yo sé, confío en él. Mientras tanto, amigos, nosotros continuemos. ¿Lo va a ser o no lo va a ser? ¡Pausa, señores! ¡Tenemos mucho más! Gracias.